Por fin vengo a la atención de todos ustedes. Les cuidan sus cámaras, todos supongo que en sus casas debe ser igual. Muy bien, continuemos. Shirley Arica cumplió 22 años y le celebró en un local en Miraflores donde dice que también estuvo el productor Ney Guerrero. ¿Estuviste en el cumpleaños de Shirley Arica o en el restaurante? ¿Cómo era? En el restaurante. En el restaurante no es que haya sido su regalo, ni tampoco parte de la torta, ni nada por el estilo. Solo estaba en algún otro ambiente del restaurante. No estuvo en el cumpleaños. Ahora saludaste efusivamente, como cordialmente. A eso caballero. A nombre del programa lo hiciste. A nombre propio, porque acá el programa nadie quiere felicitarla, por lo menos yo no. Vamos a ver los detalles del cumple. ¡Hija, te cuento! Shirley Arica cumplió 22 años. Y... Bueno, no es la noticia del siglo, pero lo está celebrando en un poin fichazo de Miraflores. ¿Poin ficho? ¿Ella? Esto tengo que verlo. A ver la mesa. ¿Algún famoso? Ninguno. ¿Peloteros? Menos. ¿Imitadores? Nada que ver. ¿Jason Mesa? Ni por error. ¿Con quiénes está? Varios desconocidos. Un pato que parece cebra. Y hartos afiches en los que no parece tan chiquititita como es. Y fíjate, quiere mandarle un mensaje a alguien. ¿Mango? No, a su papito. Papá, te extraño y quisiera que se saque conmigo, pero bueno, ni modo, te mando un besote. Y sé que no te llamé por el Día del Padre porque no tenía tu teléfono. Pero llámame, pues, no sos ingrato. Seguro que te llama pronto. Oye, dime a qué hora llegan los artistas que solo veo a Javier Lobatón, Aida Martínez y Katy Rojas. ¿De qué vienen? Ojalá que se cuenten algo interesante. Shirley Yadica ha dicho que ha invitado a Oscar Galloso. ¿Cómo van a ser? Porque con ella también, como que una especie de romance, contigo también. ¿Cómo van a ser si llega? Hoy día grabé con Oscar su programa. Y le dije, vamos a ver el cumpleaños de Shirley y mi hijo que no podía venir. Pucha, qué roche. Nadie viene a este santoyo. Ni el gordito del folclor que hizo mesa. Salíamos a comíamos, almorzábamos, etcétera de cosas, pero nunca hubo una relación. O sea, esta chica anda más sola de lo que se cree. Que llega un amor y que me haga muy feliz porque ahora estoy más sola que un perro. Pero al menos le va bien en el trabajo, ¿verdad? Bueno, está a punto de aparecer en una película de protagonista. Este, deja que ella te cuente. El guachimán con Pancho Lombardi, va a ser Anaíde Cárdenas, César Ritter, entre otros actores. ¿Qué pelas es ahí? Bueno, soy Laurita, una chica alegre, una chica de la vida alegre. Y tengo unas escenas bien candentes con el protagonista. Y nada, de hecho va a haber opiniones buenas como opiniones malas, ¿no? Opiniones malas de todas maneras. Digo, debe estar preparada. Ya, no la estreses que le van a dedicar esta canción con su bendita frase. Oye, viéndola así, ¿tú crees que la haga como cantante? No sé, escuchemos como aúlla. Sí, con estos aullidos espantó a sus invitados. Vámonos que esto se muere desde que empezó.